Bueno, ¿cómo obtener los ejes conjugados de una plantilla de elipses? Ya que está incompleta, ¿no? Habéis visto lo útil que es tener los ejes conjugados. Son en realidad los ejes de la sonometría, ¿vale? Entonces, dibujo la elipse, ya que me da los ejes principales, marco los ejes principales. Vale. Podría hacerlo con las otras elipses, lo vamos a hacer con una. Y ahora dibujo esos dos ejes. Entonces, cojo la escuadra, el cartabón, y desplazo la regla para obtener ya con más precisión los dos ejes. Vale. Ahí los tengo ya. Vale. Eje mayor y eje menor de la elipse. Vale. Bueno, una vez que tenemos estos dos ejes, proyectamos estos dos puntos y hacemos una circunferencia. Entonces, cojo aquí, hago aquí la tangente a la elipse por el vértice del eje mayor y hago aquí abajo exactamente lo mismo. A ver si no me tropieza ahí con el trípode. Bueno, ya tengo aquí la longitud de lo que va a ser la circunferencia, el diámetro de la circunferencia, ¿vale? Entonces, marco el eje vertical de la circunferencia, por ejemplo, aquí. Y por último, trazo la circunferencia. Entonces, cojo la circunferencia. Si está bien, esto debería ser el punto medio, o sea que esto está fatal, pero bueno. Eso quiere decir que los ejes... Primero hay que hacer los ejes para ser preciso. Hacemos los ejes, colocamos la elipse, entonces saldrá más exacto, pero bueno, más o menos. Bueno, pues tenemos ahí la circunferencia. Eso quiere decir que el eje realmente pasa por este punto, si somos precisos. ¿Vale? Bueno, por último, fijaros que esto es lo que corresponde a los ángulos de 90 grados en el espacio. Bueno, pues hacemos aquí las bisectrices, las proyectamos y se acabó el ejercicio. ¿Vale? Entonces, si hago aquí la bisectriz, para no hacer la bisectriz, puedo coger aquí el ángulo de 45 sobre la circunferencia, que ya me lo marca aquí. Entonces, esto es 45, 45, 45, 45, 45. Eso quiere decir que estos ejes corresponderán a los conjugados de la elipse. ¿Vale? Ahí cogí mal el ángulo. ¿Vale? O sea, que lo único que hay que hacer es estos dos ejes a 90 grados, ¿vale? O lo que es lo mismo, este a 45, y me detecta ya aquí los puntos de los diámetros conjugados. Entonces, hago aquí esto y ya tengo ahí el diámetro conjugado. ¿Vale? Y se acabó. Así de simple. ¿Vale? Entonces, vengo aquí, trazo aquí una línea paralela al eje menor de la elipse, y como veis, viene por aquí. Y ahora hago lo mismo aquí abajo, y viene por aquí. Eso quiere decir que los dos ejes conjugados, pues, serán este, y este otro. ¿Vale? Y por tanto, si hacemos aquí las tangentes, ya está hecho el ejercicio, no hay que hacer más. Pero si queremos hacer aquí las tangentes, aquí podríamos colocar un cuadrado, ¿no? ¿Vale? Aquí otro cuadrado, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aquí hago la paralela a este eje, aquí hago la paralela al eje, y aquí lo mismo, paralela a este eje, y paralela a este eje, pues tengo que esto es un cuadrado en el espacio, y eso es una circunferencia en perspectiva. ¿Lo entendéis, no? Bueno, pues para eso me vale. Dentro de este cuadrado tengo los dos ejes a 90 grados en esta asonometría, ¿vale? La asonometría bimétrica que tiene, pues, por ejemplo, este eje, vamos a llamar a este eje X', a este Y', y a este Z'. ¿Vale? Con lo cual ya sé que efectivamente esos tres ejes en el espacio forman, pues, aquí 90, aquí 90, y aquí 90 en el espacio. ¿Vale? Bueno, pues esa será la forma de obtener los diámetros conjugados. Con lo cual, aprovechando que esta elipse no los trae, entonces marcamos aquí, colocamos la elipse tal cual, y ahora sí que, si haces el favor, me puedes dejar el rotulador permanente. Si este, a ver, si escribe aquí sobre plástico. Bueno, no mucho, hay otros que más, pero bueno. Entonces, fijaros, marco aquí ya la posición del diámetro conjugado, aquí igual. ¿Vale? Incluso intento seguir la dirección del eje, ¿vale? Por aquí y por aquí. Con lo cual, bueno, la plantilla no me lo trajo, pero lo pude determinar con facilidad. Ahí están, ya. ¿Vale? Ahora ya sabemos que aquí en el espacio esto forma 90 grados, ¿no? Vale, gracias. Bueno, se entiende.